JOSUDEQUI 33 33 Muy bien, ya está perfecto Ah, listo, perfecto, genial Muchísimas gracias por el recibimiento Bueno, contanos un poquito Cómo es tu proyecto musical Y ahora después vamos a escuchar un temita No, mi nombre artístico es JOSUDEQUIT Tengo temas, tanto de trap, RKT, boom bap Que viene siendo un rap más clásico ¡Qué lindo! Y tengo mi propio estudio de grabación Que se llama KIDS ON FUTURE ¡Qué bueno! Que básicamente es un estudio Donde hacemos grabaciones, mezclas y masterización Me dedico a eso como productor Y también tratamos con mi compañero De hacer producciones gratuitas Para aquellos quienes no pueden acceder a esas ¡Qué hermoso! Porque realmente el trap ha tomado el lugar También un poco el asunto de la payada El viejo y querido De la creatividad, de la cotidianeidad De una forma de decir Y que obviamente la tecnología hoy Se ha puesto más en las manos De los jóvenes Pero también qué lindo que vos Puedas dar ese lugar ¿No? A todo ese movimiento Que por propia definición No tiene dinero En un primer momento ¿No? Como para financiarse Y bueno, qué bueno esto Claro Y con mis amigos tratamos de dar Aquello que nosotros no pudimos tener Y eso también lo que genera Es un capital humano increíble Porque no solamente producimos O sea, chicos Cuáles no pueden Sino que también los capacitamos Claro Para que ellos mismos Lo hagamos Claro Para ellos mismos Cuando nosotros no estemos Porque nosotros no podemos estar siempre Lamentablemente Es muy bueno lo que pensaste Pero nada Eso De a poco Se está dando Hace un año Tenía dos clientes Y ahora son 46 Mirá Ah, va creciendo bien Sí, sí Y nada De a poco Se va dando ¿Y qué temas abordás vos? ¿Cómo se llama tu banda? O tu No sé cómo llamarlo Tu grupo Yo siendo artistas Sería un solista Sí ¿No? Pero Kids on Future Que viene siendo el sello Consta de tres personas Uno es Lautaro Mi mano derecha Mi amigo Toda la vida ¿Con el tema tú vas? No 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 Con José no sé cuánto Ay, espera, presta pregunta Sí, pará, pará Estamos dos hijos a la tarde Hay que reírse Con José no sé cuánto Que es mi mano izquierda Ah, claro No 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 Y nada Y ¿Y a qué le escribís? En ¿Qué te inspira? ¿La masturbación, por ejemplo ¿Te inspira? No Mi novia que está allá Ah, bueno Ah, grande Ella me inspira No No, me inspira más que nada Las vivencias La realidad cruda Todo lo que tiene que ver Con el sufrimiento Pero no simplemente con el sufrimiento Sino con la resiliencia De poder salir adelante En base a eso Todo lo que tiene que ver Con las carencias Converterlas en un plus No en algo negativo Qué bueno Más allá O sea En los temas no me quejo De la realidad Sino que me quejo Y después trato de transformarla Dentro de lo que tiene que ver Con las acciones Y con las letras O sea No es cuestión de quejarse Y quedarse con los brazos cruzados Como si El sistema No me No me incluiría Yo me tengo que también Mover Para que el sistema Me termine incluyendo O más bien cambiar el sistema Bueno Generar valores Está generando valores Que es algo tan tan crucial Porque Justamente cuando hablábamos De las bandas de reggae Por ejemplo Y de algunas bandas De heavy metal Que justamente Empiezan a instalar Un sentido religioso Un sentido moral Un sentido De compromiso Con la realidad Porque bueno También uno cuando ve el rock Como un movimiento de protesta Por ahí fue En esos momentos De las guerras Pero no le vamos a poner El valor Perdónenme Político revolucionario Por ejemplo A los Rolling Stone Donde realmente Cuando vos ves Su ideario En realidad es tomar Un buen whisky Y coger mucho O sea Ellos no Realmente no se metieron Con la política Exterior inglesa Por ejemplo Y sin embargo Ustedes Y muchos de estos movimientos Ya te digo O sea Le dieron un sentido O sea Usaron la música De rock and roll Para hablarle a ellos A aquellos que Justamente es tan difícil ¿No? Porque la cultura del rock Es la cultura del reviente ¿No? La cultura de los barrios Es la cultura De la delincuencia Obviamente se ensalza La cuestión De el valor De ser delincuente Claro Y entonces Es muy importante Que dentro De ese mismo barrio Surja Esta voz Que Y además Desde la resiliencia ¿No? O sea Realmente Muy importante Lo que nos contás Cariño Gracias Gracias Sí, más que nada Porque O sea Vos podés entender Que el RKT Sí, es un género Donde uno ostenta Uno dice Que el sábado Sale el boliche Con los amigos Que tal Pero después llega el lunes ¿Me entendés? Y te encontrás Con la realidad De que el techo Se te cae ¿Me entendés? De que no hay para comer De que tenés que ir a un comedor Entonces ¿Dónde queda ese sábado? Esa justamente Como la contraparte De eso Incluso estaba Pasado con el rock Y con el punk Que viene siendo Como la contracultura Al mismo rock Lo mismo pasó Con la música disco Y el hip hop Estaba la música disco Que representaba Aquella sociedad Negra incluso también Pero que ostentaba Dentro de un boliche Y el rap Que nace en el Bronx Que Que tiene que ver Con justamente La contraparte de eso Y lo mismo pasa Con el RKT Hip hop Solo que Se logró Una especie De O sea De De unión Porque sí Puede salir el sábado Está bien No tiene nada malo Salir el sábado Pero tenés que entender Que el lunes Vos tenés que hacer algo Para cambiar eso En donde Esa realidad Y estar un poquito mejor Los días de semana Para también pasarla bien El fin Y además también El que Pasarla bien Sea Morir ¿No? O sea Reventarse Perder el conocimiento Claro Matarse A piñas O sea Todo eso También es algo Que es importante Poder Interpelar ¿No es cierto? Sí Porque justamente También La juventud Y sobre todo La adolescencia ¿No? Es algo que después Se te pasa Sí O sea Que no es lo último Que pasa en tu vida En realidad Es casi De lo primero Que te pasa Y después Todo el resto De tu vida La vas a pasar Corrigiendo Lo de la adolescencia Sí Es verdad Es verdad Sí Y sí O sea Uno en la adolescencia Tiene Tiene el punto De partida Para poder Aprender O elegir Aprender Porque hay gente Que tal vez Tiene 40 años Y parece Que tienen 15 Y acá tenés Por ejemplo No de nombres No señales Ni hagas gestitos Y nada O sea Uno va aprendiendo Yo ahora Tengo 21 Y el otro día Me sorprendió Que el El de la radio De Rionero Me dijo Que parece Que tengo 30 Pero no O sea Yo tengo De la cocha A tu madre Claro No pero por una cuestión De que venían hablando Venían hablando En la nota Y Rudy Que es el dueño De la radio De Rionero Le dice Yo pensé Que estaba hablando Con una persona mayor Me dice Más de 20 No te daba 20 años De la manera En que él se venía Claro Pero vos venís contando Primero porque Hay una maduración Que en los barrios Que tenés que tener ¿No? Justamente Para no No ser víctima Entonces Todo eso Da por tierra ¿No? A la idea De que El que viene de ahí No tiene idea No tiene No tiene forma De expresarse No tiene contenido Etcétera Etcétera Claro Aparte yo lo que Eso es lindo ¿No? Romper con el prejuicio De eso también ¿No? Claro Lo que noté yo En Josué Es que yo lo vengo Siguiendo en las redes Y cuando era chico Yo lo conozco Hace un par de años Cuando era chico Fueron cambiando Tus letras también Ah también Y claro Fueron cambiando Porque del revidente Pasamos a lo que Escuché el otro día Que es Josué Kidd Social Y la verdad Que es terrible El cambio Que hay también En la transgresión ¿No? Del paso del tiempo De lo que va pasando En el barrio La visión ¿Cómo va cambiando? Claro ¿Cómo va cambiando? Y también ¿Cómo va uno Variando? Porque en sí Temas así Que tengan que ver Con la sociedad También tengo de antes Pero antes No elegía sacarlos Ah claro Porque no iban Con la edad Tal vez Claro Era más como Una introspección Pero ahora Lo que También el entender Hay mucha gente Que muchos chicos Que son chicos Y dicen Uh a qué género voy A qué género voy Y piensan que Si vas a un género Tenés que hacer ese solo Y que si vas a otro Como que te auto vendés Y no es así Vos tenés que divertirte O sea Yo ahora tengo temas De RKT Que son tipo revidente Así que voy a empezar A sacar Pero no por eso No sacar los otros Tengo que sacar Todo lo que quiera Yo antes capaz Que me autolimitaba Pensando de que Si sacaba solo RKT La iba a pegar Pero no iba a poder Expresarme O si sacaba Temas como sociedad Iba a poder expresarme Pero no pegarla Cuando en realidad Uno puede ser Multifacético Y sacar Todo lo que se le vengan Gana Por más que uno Capaz que pegue menos Pero al menos Es un registro histórico Donde vos Planteás Un artista Completo ¿Entendés? Claro Qué bueno ¿No? Bueno Tengo muchas ganas Entonces de escuchar algo ¿Lo querés hacer cantar? ¿Estás para cantar O querés que escuchen un tema? No ¿Estás para cantar? No Pasé un tema Para que lo escuchen Si quieren Y una pista Como para improvisar algo Vamos primero con un tema Vamos primero con un tema Dale Vamos con un tema Y lo escuchamos acá A ver A ver Cómo se llama La tema Los corchas son la pared No por ser fecha de fiesta No sé si vos lo entendés La fe mueve montaña Y las montañas no se ven Escribo vivencias rotas En un sobre de papel Pa' mandárselos a quién Aquellos que me escuchan Y se preguntan por qué Estoy envenenado por la sed Y vivo ahora Que vi volar cerca de donde usted Creía en quien confía Pero no se fían del fiel El malo no es tan malo Ni el bueno es tan bueno La cura para el cáncer También es veneno Pregúntenle a mi madre Que tuvo veneno en piel Le doyó el cien por cien Y se curó de nuevo Escupo fuego Y ellos lágrimas Amarillan las páginas Y vos te las imaginas Te juro que lastiman Y si un día me subestiman Van a sufrir Y sin lástima Que de manera rápida Dilapidan su vida Y hay cobardes Que matan por matar Y en mano a mano Ellos les arde Son siete contra uno Ya no hay uno que se salve Y si son más de uno ¿Por qué no les da la sangre? Y hay cobardes Que tienen más de un hijo Pero no les da la sangre Para ser más prolijos Y poder saciar su hambre Y los ves a los chicos Están más flacos que un alambre Y atrás un gordo gil Que según alguien es el padre No aguanto a esta sociedad Que se la da de ser digno De ser buena en lo social Cuando un cheto mira a un pobre Ya no hay nada que esperar Su mirar de indiferencia Y no hay conciencia Y es verdad Que esto es la suciedad Barrios siempre en decadencia Por gente con su maldad Y políticos parásitos Dentro de su vecindad En un barrio que es privado Pero no de libertad Donde mierda Es que se encuentra Esa mentira de equidad Si hay pocos que tienen mucho Y muchos que no tienen nada Pa' nosotros es muy fácil Predecir nuestro final Que si no nos esforzamos Nos servimos y ya está Por pasillos de la villa Solo suenan las sirenas No hay piratas del caribe Hay asfalto y muchas penas Comedores sin comida Y punteros que se la llevan Dos puestos vacunatorios Y vos fijate si se quedan 80 arriba de la mesa Y muchas ganas de una empresa También poca incertidumbre Si juego con la certeza Calos que si se la juega No se llevan la sorpresa De creer ser cazador Y terminar siendo la presa 40 arriba en la mesa Y muchas ganas de una empresa Sin nadie que me acompañe Porque ya no confío en esa idea De que la torpeza De dar todo por la pieza Que falte ya no se rompa Por el miedo a la grandeza Check De dar todo y que se rompa Por el miedo a la grandeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!